y así como lo vieron en el título y en la miniatura de este vídeo en el día de hoy mi gente les estaré enseñando cómo podrán tener los estados de whatsapp estilo historia de instagram o sea sus estados de whatsapp lo van a tener en la parte de arriba superior como si fueran las stories de instagram así que si quieren saber cómo activar esta nueva función en whatsapp pues simplemente continúen en el vídeo y recuerden que me estarían apoyando bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando y sobre todo ayudándome a llegar a los 50k de suscriptores mi gente que ya falta poquito así que apóyeme ahí para llegar a esa meta y pasemos con la intro y entonces mi gente para nosotros activar lo que son nuestros estados de whatsapp activarlo como las historias estilo instagram vamos a necesitar tener este whatsapp que es el que nos va a permitir realizar dicha función entonces en la descripción del vídeo les estaré dejando en el enlace ya les estaré dejando dos enlaces hay un enlace que es para descargarse este whatsapp y hay otro enlace que es un vídeo donde en ese vídeo les muestro cómo se va a descargar el whatsapp cómo se va a instalar y todo eso ya que hay mucha persona que no saben cómo se instala cómo se descarga y todo así que en la descripción del vídeo recuerden les dejo esos dos enlaces uno que es para descargar el apk y el otro es un vídeo donde les muestro cómo hacer ese procedimiento entonces una vez ya ustedes tengan este grandioso whatsapp simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a estos tres puntitos vamos a dar este apartado y acá le vamos a dar que dice pantalla principal entonces acá la vamos a dar donde dice barra superior y aquí vamos a habilitar esta función que dice habilitar historias similares a instagram le damos ahí y simplemente vamos a regresar para que ustedes vean que ya de esta manera van a tener lo que son las historias estilo instagram en su whatsapp por ejemplo si abren cualquier historia las y todos a los estados se van a abrir normalmente como si fueran en instagram y también van a tener su apartado acá normal de sus estados como pueden observar también si tenemos otro whatsapp que permite realizar esa misma función como pueden observar este es un whatsapp estilo iphone si también les interesa y quieren tener este pues en la descripción del vídeo también le dejaré esta segunda opción y para activar las historias acá en este en este whatsapp que es estilo iphone simplemente le vamos a dar aquí en configuración en vip preferencia y acá vamos a buscar el apartado que dice pantalla principal barra superior y aquí está que dice habilitar historias similares a instagram la activamos y simplemente vamos a regresar también hacia atrás y acá vamos a esperar a que cargue y como pueden observar aquí tienen lo que son las historias estilo instagram en su whatsapp y acá tenemos la salud estado normal y acá lo tenemos aquí arriba como si fuera instagram así que en verdad esta función está bastante solamente así que tienen las dos opciones de este whatsapp y también desde el que ustedes quieran y lo mejor de todo es que ustedes pueden aplicarle algún tema cambiar de color y muchísimas funciones que si se indagan en el canal podrán encontrar todos esos vídeos así que yo estaría dejando este pequeño vídeo hasta aquí espero que le haya gustado y le haya servido de mucho yo así que ya ustedes saben nos vemos a un próximo vídeo así que bye bye